Vamos a ir iniciando el webinar que tenemos planeado hoy en conjunto con la Sociedad Internacional de Busques Tropicales y Terrainformations unidas con RESTO. Antes de iniciar voy a mencionarles algunas cosas, por ejemplo que si tienen alguna pregunta en la cajita del Zoom les va a salir la opción de preguntas, entonces pueden escribir su pregunta ahí. También pueden hacer preguntas en español, inglés y también en portugués, pueden hacerla directamente en chat o igual en la caja de preguntas, ahí en toda la sesión van a ver compañeras de RESTO contestando estas preguntas y también si nos ayudarían compartiendo el nombre y de dónde son para irnos también conociendo un poco todos. Es para nosotros un honor estar presentes el día de hoy, pues compartir esta información que esperamos que sea muy valiosa para los proyectos de cada uno de ustedes. Voy a cambiar mi pantalla para seguir, continuar. Les presento al compañero de la Sociedad Internacional de Busques Tropicales. Adelante Luis. Luis. Sí, ¿comienzo, comienzo? Sí, adelante. Hola, muchas gracias, gracias. Pues bienvenidos a todos los que asisten a este evento, a este seminario web en el que vamos a utilizar la plataforma de RESTO, que es donde vamos a poner los proyectos, sus proyectos de restauración. Este seminario web es presentado por RESTO, ECO, la Sociedad Internacional de Sindicatores Tropicales, EISTIA, Terraformación, Terraformation, y la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas. Su servidor, Luis Armando Asmar Molina. En este momento soy representante de las Américas Tropicales de EISTIA. Estoy en la selva maya, precisamente en un trabajo de restauración de los bancos del tren maya en la península de Yucatán. Y bueno, este seminario ayudará a poner ese tipo de proyectos de restauración en la plataforma de RESTO para lograr conectarnos con financiadores, colaboradores e información geoespacial importante. Con esto, la Sociedad Internacional de Forestales Tropicales, que es una red colaborativa de intercambio de información centrada en la conservación y el uso sostenible de los recursos de los bosques tropicales, en este momento tenemos alrededor de 2.300 miembros en 110 países. Y formar parte de esta sociedad es gratuito, solo tienen que entrar a la página, unirse y contactarnos por correo electrónico, que aquí aparece, e inclusive a través de redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Entonces, ahora le doy la palabra a Cristian Torres, que es el director de Ciencias Forestales de Terraformación. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes o buenas noches a todos. Saludos desde Terraformation. Mi nombre es Cristian Torres y estoy en Puerto Rico. Próximo slide. Terraformation es una compañía forestal que trabajamos alrededor del mundo para restaurar los bosques del planeta y capturar carbono, revitalizar la naturaleza y construir comunidades prósperas. Somos también actores de la década de la restauración de ecosistemas de las Naciones Unidas y miembros de Botanical Reconciliation International y Society of Ecological Restoration. Próximo slide. Nosotros trabajamos más que nada en tecnología forestal. Tenemos aplicaciones como TerraWare para ayudar a proyectos con la colección de datos desde semillas hasta todo el proceso de siembra. Es una aplicación gratuita. También tenemos proyectos del acelerador forestal que les voy a hablar en un momento. Trabajamos con bancos de semillas, capacitación en temas forestales. Tenemos TerraFormation Academy que les voy a compartir el enlace más adelante en el chat. Hay un conjunto de capacitaciones que se ofrecen de manera gratuita a través de esta plataforma para cualquier persona que esté interesada en colección de semillas, manejo de bancos de semillas y manejo de viveros. También tenemos varias otras iniciativas para promover la iniciativa de bancos de semillas en proyectos de restauración, ya que entendemos y hicimos un estudio en este tema y nos dimos cuenta de la importancia que son las semillas en todo el proceso de la cadena de distribución y cómo se desvanecen muchas cosas si no hay semillas, que es la pieza más importante. Y más importante, pues nuestro programa, el acelerador forestal de la semilla al carbono, en donde queremos apoyar proyectos de la región de América Latina en bosques tropicales y en otras partes del mundo también para poderlos ayudar con un estudio de visibilidad en el cual podamos entender si su proyecto tiene viabilidad en el punto de vista de los mercados de carbono. Esa es la fase 1. La fase 2 tiene una duración de 6 a 18 meses, en la cual se les da un dinero capital semilla para poder implementar un proyecto piloto. Y luego de esto, aquellos proyectos que pasen, pues pasan a la fase 3, que tiene una duración de 20 a 30 años con un proyecto de carbono, en el cual pues ayudamos a registrar el proyecto y a conseguirle un comprador. Próximo slide. Mi intervención es cortita, solo quería dejarles saber de estos programas. Aquí tienen mi información de contacto y en unos minutos les comparto los enlaces a las respectivas páginas que les estoy comentando. Quiero comentarles que la solicitud del acelerador forestal está en español. Voy a tratar de compartir el enlace en español, si lo encuentro disponible, pero podemos aceptar solicitudes en español. Igual nuestro personal habla español e inglés también. Muchas gracias. Y los dejo con, me parece que Sandra. Muchas gracias, Cristian. Para nosotros es un gusto estar el día de hoy aquí unidos con The Reformation, G-E-S-F-T. Mi nombre es Estefanía Morales, soy la líder local de Restor para Costa Rica. En esta reunión habemos tres representantes de Restor, Sandra, que más adelante nos va a acompañar a través de una demostración de la plataforma. Y Marina, que es la persona que nos va a ayudar con las preguntas y las respuestas en el chat, en inglés o en portugués. Entonces, siéntense libres de hacer las preguntas en el idioma que les convenga mejor. Y pues, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hacer una introducción pequeña, la demostración de la plataforma a cargo de nuestra compañera Sandra. Luego vamos a enseñarles el proceso de cómo se pueden unir a la plataforma Restor. Primero, preguntas y luego el cierre. Espero que disfruten mucho la presentación. Y pues, para iniciar, el 90% de los proyectos de la naturaleza no son visibles. ¿A qué nos queremos referir con eso? Pues, con esto nos referimos que la mayoría de los proyectos son muy pequeños, son locales, a pequeña escala, como lo menciona en la diapositiva, y con pocos recursos. Entonces, esto es algo que identifica a muchos proyectos en América Latina y alrededor de todo el mundo. Y estas personas no son reconocidas, como deberían de ser, ¿verdad? Estos héroes no son reconocidos, perdón, y son la clave para resolver la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, y pues todas las cosas que nos estamos enfrentando hoy día. Entonces, por eso mismo, Restor ayuda, ¿verdad?, a que estos proyectos, estas ONGs, o estas iniciativas pequeñas que nacen en cualquier parte del mundo, pues puedan ir creciendo, ¿verdad?, puedan tener esa visibilidad. ¿Y qué es Restor? Bueno, Restor, en palabras muy resumidas, es un Google Maps para la naturaleza, como pueden ver acá en la pantalla. Bueno, más adelante nuestra compañera Sandra les va a explicar bien, pero básicamente lo que quiere es unir a las personas en un mismo sitio para poder compartir información, poder hacer redes de contactos, y pues aprender de los proyectos que hay en todo el mundo, ¿verdad? Esto porque ya creemos que la ciencia abierta es lo más importante, ¿verdad?, para poder crecer y cumplir nuestras metas en los diferentes proyectos o en las diferentes organizaciones. Entonces, Restor lo que quiere es que en un mismo lugar se puedan unir muchos proyectos, proyectos que estén ejecutando, donantes que quieran, pues ayudar a estas iniciativas. También, actualmente hay nuevas herramientas donde también se pueden ingresar proyectos que tienen viveros para poder compartir su materia prima. Entonces, esto es bastante importante para nosotros, que ustedes sepan que el Restor lo que quiere es conectar a las personas para que puedan, pues, compartir su conocimiento. ¿Y cómo empezó Restor? Bueno, Restor nació en Suiza, Restor es originario de Suiza en la Universidad ETH de Zurich. Dentro de esta universidad hay un laboratorio que se llama The Crown Air Lab, que ahí fue donde nació la iniciativa, ¿verdad?, de construir una plataforma donde pudiera unir a proyectos de conservación, de restauración y otras intervenciones en un mismo sitio, pues, para compartir esta información. Porque, igual, como les mencioné, la ciencia abierta es lo que nos puede unir, ¿verdad? Entonces, si a mí me salen bien las cosas, si hay un proyecto muy cercano a mí que pueden usar los mismos métodos o mismas especies, ¿por qué no compartir esta información, verdad? Entonces, la iniciativa nació ahí. Y también creemos que la ciencia no es algo que solo la parte académica tiene que saber, sino que en realidad la ciencia es tanto de la persona que está en el campo, que tal vez no sabe nada de estas cosas, cómo utilizar la tecnología. Ahí hay muchos datos que podemos utilizar. Entonces, creemos que a través de la plataforma se pueden unir muchos proyectos de diferentes tamaños y, pues, poder compartir eso. También que la plataforma fuera un lugar donde pudieran tener herramientas para poder crecer en sus proyectos, para poder monitorear sus proyectos y más. Entonces, así fue como nació la plataforma Resto. Y, pues, ya llevamos casi dos años de estar en pie y seguimos creciendo. Y gracias a los usuarios se ha podido ver mejoras en la plataforma cada vez que los usuarios, pues, mencionan que por qué no hacen esto, un cambio. Pues, por eso se ha ido, pues, creciendo la plataforma porque va cambiando según las necesidades de nuestros usuarios. ¿Y cómo puede ayudar Resto a los proyectos de restauración o conservación? Bueno, hay diferentes herramientas que tiene la plataforma, que más adelante lo verán en la demostración. Pero, básicamente, están estos cuatro pilares que son los que la plataforma quiere que los usuarios puedan tener. Visibilidad. En la parte de visibilidad, lo que se quiere es que los proyectos y las iniciativas puedan tener esa visibilidad a proyectos que les puedan ayudar más, a ONGs, a donantes, a voluntarios o a personas que quieran colaborar. Que volvemos al punto dos, que sería la colaboración. En este caso, sería gestionar los proyectos en conjuntos o intercambiar conocimientos, como les he venido diciendo, que es una de las principales, pues, razones de las que existe Resto, ¿verdad? Para poder intercambiar estos conocimientos. Luego, la planificación. Resto quiere ser una plataforma que pueda ser utilizada por las personas, ONGs y proyectos que estén en la plataforma para que puedan planificar mejor sus proyectos. Esto, por las diferentes herramientas que tiene la plataforma, que da esta facilidad, y el monitoreo. ¿Por qué? Porque, igual, como les menciono, la plataforma tiene varias herramientas donde se permite el monitoreo de las, por ejemplo, de las parcelas, si tienen un proyecto de restauración, se puede ir midiendo el crecimiento de los árboles, las afectaciones pasadas, y pues, ir viendo, ¿verdad? De manera continuada, se monitorea. Y para mostrarles un poco de nuestros números, bueno, Resto es la fuente de datos de naturaleza más grande del mundo. Actualmente hay 130.000 sitios de la naturaleza, hay 140 países, 14 idiomas, 66 millones de hectáreas, 10.000 usuarios, 1.000 organizaciones, y está en 7 idiomas la plataforma. Entonces, aquí no hay limitaciones de idiomas por dicha, y eso es algo que nos hemos esforzado bastante para que pueda llegar a bastantes países y a bastantes proyectos. Acá se lo comparto a mi compañera Sandra, para que les presente un poco de cómo se puede utilizar las herramientas, y lo que les he venido a dar. Voy a dejar de compartir mi pantalla, y Sandra nos va a colaborar ahí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Sandra Cuadros, soy consultora también con Resto, y ahora les voy a mostrar un poco de cómo funciona esta plataforma. Así que les comparto ahora mi pantalla. A ver. Ok. Listo. Esta es la plataforma. Para acceder, bueno, hay que crearte una cuenta, pero eso se los vamos a mostrar después. Lo que tenemos acá, como dijo mi compañera Estefanía, básicamente es como si fuera un Google Map, pero de proyectos de restauración, conservación y de gestión sostenible del suelo, de un pedazo de tierra. Uno puede ver más o menos que estamos bastante, los proyectos, los sitios que tenemos ya en la plataforma, están por todas partes del mundo. Y entonces uno puede acercarse, y puede ir haciendo clic a algunos de los sitios. Por ejemplo, vemos que en Colombia hay más de 100 proyectos, uno puede ir acercándose, y va viendo qué tipo de sitios hay, y puede ir explorándolos. Yo les voy a demostrar con un perfil en concreto de nuestros colegas y colaboradores de TerraFormation, más o menos cómo se ve un perfil ya completo. Entonces uno puede acá hacer búsqueda, por ejemplo, si yo ya conozco un sitio, una organización que quiero explorar, la puedo buscar acá, y eso es lo que vamos a hacer. TerraFormation, organizaciones, y les voy a mostrar un ejemplo. Este es un perfil de una organización ya bastante completo, como les dije, TerraFormation, que son colaboradores de nosotros. Entonces, acá uno crea su perfil como organización y puede incluir algunos pedazos de información que son clave. Eso es lo que el usuario incluye, pero también la plataforma nos va a dar datos del sitio donde la organización está trabajando. Entonces, vista general, acá uno puede poner información, un resumen, digamos, de su organización, y también puede poner links a, por ejemplo, sus redes sociales, páginas web, correo electrónico, etcétera. Básicamente, hay formas donde las pueden contactar directamente, o donde uno también hace difusión del trabajo de sus iniciativas. Acá pones información del tipo de organización, tipo de colaboración que uno está buscando, por ejemplo, si estamos buscando fuentes de financiamiento, si estamos buscando, de repente, colaboración de voluntarios, etcétera. Acá tenemos los miembros de la organización, diferentes personas pueden ser miembros, pueden tener sus perfiles propios, pero todos figuran acá. Y acá abajo tenemos sitios afiliados, que es básicamente los sitios que están como parte de la organización. Y luego tenemos puntos de interés y colecciones que se los voy a mostrar en un rato. Entonces, bueno, este es el resumen general. Luego podemos ir a sitios. Y acá vamos a entrar, estos son todos los sitios que están como parte de esta organización. Vamos a elegir alguno cualquiera. Y vamos a entrar a este, ¿no? Este acá es una pequeña granja en Ecuador, de nada más cinco, poco más de cinco hectáreas. Pero vamos a entrar para ver cómo se ve. Entonces, ¿qué tipo de iniciativa es de conservación en donde en Ecuador? Acá podemos ver los miembros, la organización, como lo dijimos. Y entonces acá sí vamos a ver los detalles. Para este sitio en particular, que tenemos el sitio web, si uno quiere, entramos aquí a colaboración. En colaboración, tenemos, además de las organizaciones asociadas a este sitio en particular, y los miembros, tenemos, por ejemplo, también a qué colecciones pertenece. Esta tab de acá, esta pestaña de acá, es una bastante interesante, porque lo que nos hace es, nos da una especie de resumen de cómo ha ido evolucionando este sitio en el tiempo a través de imágenes atributales. Entonces, uno puede ver acá el timelapse, digamos, desde el 2010 hasta el 20, bueno, 24 en el futuro, ahorita tenemos solo hasta acá el 23. Pero cuando a uno le da play, entonces vamos viendo cómo va cambiando la cobertura arbórea, por ejemplo, para este sitio en particular. Para algunos años, la calidad de las imágenes es mucho mejor que otros, por supuesto, y esto va a variar en función a las imágenes atributales disponibles para este sitio. Pero, en líneas generales, se puede ver cómo va evolucionando. Entonces, por ejemplo, es un indicador de qué tan eficiente está siendo nuestro efecto de conservación o de protección del sitio que estamos interviniendo. Luego tenemos esta otra pestaña, por ejemplo, que es de biodiversidad. Para este polígono en particular, nos está haciendo una estimación de la riqueza de plantas, anfibios, mamíferos, aves, y además nos está haciendo un cálculo de las ecoregiones disponibles, ecoregiones presentes en ese sitio, y los biomas también, nos dice también incluso el área estimada. Esta otra pestaña acá nos hace un cálculo súper interesante, que es un cálculo de carbono. Entonces, para esto tenemos varias variables. Por ejemplo, primero nos da la biomasa leñosa sobre el nivel del suelo en porcentaje. Después nos da también la biomasa, digamos, estimación de indicadores de carbono debajo del nivel del suelo. Entonces, tenemos sobre el nivel del suelo, debajo del nivel del suelo, y además tenemos el carbono orgánico en el suelo estimado para este polígono en particular. Y esta de acá, que es una de mis favoritas, es la productividad primaria neta, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años para este polígono. Y todos sabemos acá que la productividad primaria neta es un indicador de fotosíntesis, y por lo tanto nos da una idea de cómo está evolucionando la vegetación para nuestro sitio en particular. En agua, también tenemos, por ejemplo, evapotranspiración anual total a lo largo de los años, que también es una idea de cuánta agua está haciendo evapotranspirada, o sea, cuánta agua está saliendo de la vegetación para nuestro sitio. Luego tenemos una sobre medio ambiente, que nos da una idea en general de, digamos, el estado de conservación del sitio que tenemos. Entonces, por un lado tenemos variables ecológicas, pero también tenemos información, por ejemplo, sobre la población humana en la zona, modificación humana global, y un poco también índice de aridez que a veces puede estar relacionado, por ejemplo, con tejidas que a veces están también asociados a la intervención humana. Y finalmente, tenemos esta otra pestaña acá, que nos da una idea de cobertura terrestre. Entonces, tipo de la clasificación, por ejemplo, árboles, digamos bosque, cultivos, pasturas, etcétera, y de nuevo porcentajes para este polígono en particular. Y otra de mis favoritas también es esta de acá, que es pérdida de cobertura arbórea. Entonces, te da una idea de la deforestación y cómo ha ido evolucionando la deforestación a lo largo de los años para ese polígono en particular. Te da la cobertura arbórea en el 2000, 2010, y después la pérdida por año también. Y esto de acá es también una variación del grado de verdor a lo largo del tiempo para este polígono en particular. Entonces, básicamente lo que está haciendo esta plataforma, además de conectarnos con proyectos que están en nuestra región, también nos da una idea, por ejemplo, de cuál es el estado de conservación o el estado ecológico en el que se encuentra un área en el que estamos interesados en intervenir, o que más bien estamos interviniendo. Entonces, podemos ir viendo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Y ya para cerrar, porque ya no queda mucho tiempo, esta vista de acá es una herramienta nueva que tenemos y es básicamente algo que llamamos los puntos de interés. Los puntos de interés nos permiten filtrarlos en función, por ejemplo, si son viveros de árboles, jardines botánicos, bancos de semillas, oficinas centrales de alguna organización, etcétera. Entonces, uno puede, por ejemplo, hacerle clic a uno de estos y nos va a dar sitios en el mapa donde hay específicamente bancos de semillas registrados. Entonces, si yo estoy trabajando en la zona, puedo ir a este de acá y puedo ver más o menos qué organización está asociada a esta, qué tipo de data tienen, los puedo contactar directamente. Y podemos intercambiar información y, en el mejor de los casos, también intercambiar incluso conocimientos o semillas y explorar posibles colaboraciones. Algo que mencionó mi colega Estefanía, y quiero recalcarlo acá, básicamente es que esta plataforma lo que está haciendo es centralizando muchas bases de datos, todas juntas, en un solo lugar, de tal forma que yo puedo subir un polígono cualquiera, en cualquier parte del mundo, y me va a hacer un cálculo de todo lo que les he enseñado para este sitio en específico. Entonces, es una base de datos bastante comprensiva que nos permite tomar decisiones como gestores del terreno. Con eso, le paso la palabra de nuevo a Estefanía, voy a dejar de compartir mi pantalla, y pueden inscribir las preguntas en la sesión de excelencia. Muchas gracias, Sandra. Ahí vi una pregunta que si íbamos a hacer un perfil o cómo registrarse al RESTOR, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a compartir pantalla. Ok, entonces voy a mostrarles cómo se hace un perfil, igual otras cosas como perfil de organización, desde cero. Inicialmente, el primer paso que debemos de hacer para poder unirnos a la plataforma RESTOR es, pues ingresar al RESTOR.ECO, y luego de esto te va a salir esta pantalla, que era la que nos estaba mostrando Sandra. Para poder tener el acceso a toda esta pantalla, a todas las herramientas, debemos de venir al primer paso, que es crear. Entonces, venimos acá. Perdón, creo que... Voy a dejar de compartir un momentito pantalla, porque se va a mostrarles desde cero. Ok, venimos acá a mi RESTOR. Disculpen, voy a mostrarles nuevamente mi pantalla. Ahora sí. Entonces, la primera parte para poder crear nuestro perfil es crear un perfil de usuario, ¿verdad? Entonces, lo primero acá, se puede seleccionar una foto. En este caso, lo voy a hacer por un ejemplo. Y debemos de llenar los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo acá, lleno esta compañía. Morales. Si queremos estar al tanto de toda la información y actualizaciones ocasionales de RESTOR, como las nuevas herramientas, cada cierto tiempo estamos actualizando cosas, entonces, podemos darle acá. Y le damos Continuar para recibir la información. Y así vamos creando nuestro sitio. Luego, información básica, como el país. Por ejemplo, yo voy a poner acá, que es Costa Rica. O sea, idiomas, los idiomas que ustedes, pues, hablen. Acá podemos poner varios, ¿verdad? Y una breve descripción de su trabajo o si es estudiante lo que estudia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner que soy líder local de RESTOR en Costa Rica. Si ustedes son los administradores de un proyecto, entonces, pueden poner administrador o parte del equipo. Se dan Continuar. Acá es lo que mejor les describe a su organización, a su proyecto o a usted mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si son una organización o son una academia, entonces, puede ser investigación. Si son implementadores, si están haciendo restauración, conservación o cualquier tipo de intervención, pueden dar acá, ¿verdad? Conservación y restauración. También en la parte de gobernanza, si son una municipalidad, o también negocios u otros. En este caso, voy a colocar conservación y restauración. Y en la parte de la experiencia, ¿verdad? ¿En qué es lo que estamos trabajando? Aquí hay varias opciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo poner que estoy en un proyecto agroforestal. Y, pues, mi experiencia en hábitats. Entonces, ¿en qué tipo de hábitats estamos trabajando? Aquí hay bastantes tipos de hábitats. Puede ser desde un humedad, la parte costera, ¿verdad? Las matorrales, el área marina, manglares, tundras, ribereños, ríos, habanas. En este caso, voy a colocar que es bosque productivo. Vamos a continuar. Y listo. Así es como se ve el perfil cuando ya se creó. Este es mi perfil personal, por así decirlo. Entonces, acá yo tengo mi perfil. Si quiero añadir un sitio, puedo venir acá. Añado sitio. Por ejemplo, voy a venir a Costa Rica. Si tenemos como la ubicación exacta de a dónde se ubica, lo puedo dibujar. O si no, puedo cargar los archivos. Entonces, RESTORE nos permite cargarlo en Archivo CHE o en KMZ. Alguna de estas opciones. Igual, más adelante, si ustedes quisieran más información, se pueden contactar con las líderes que hay en diferentes países. Y en este caso, yo conozco bien el sector. Entonces, voy a colocarlo con un dibujo que nos da la opción. Entonces, por ejemplo, este es mi sitio que voy a empezar a trabajar. Hoy ya estoy trabajando. Entonces, puedo venir. Lo dibujo porque lo conozco bastante bien. Vengo por acá. Listo. Veo que esté bien. Si la forma está bien, le doy Continuar. Si no está bien, entonces, te puedo dar Eliminar. Vamos a mover esto por acá. Entonces, le voy a analizar área. Y listo. Esta es la información que Sandra nos estaba enseñando cómo analizar, ¿verdad? Igual sale en cada sitio que se suba o se dibuje en RESTORE. Aquí nos trae la biodiversidad, el carbono, la información acerca del agua, la información del medio ambiente, que es bastante buena. Y el área de cobertura, ¿verdad? La historia es de cobertura. Si todo está bien, si veo que está bien, entonces, puedo guardar como sitio. O si digo, ok, no, yo lo dibujé mal. Me acordé que lo dibujé mal, entonces, lo puedo rebujar. En este caso, como está bien, le doy acá, guardar como sitio. Y acá venimos, ¿verdad? Entonces, el nombre del sitio, acá yo le puedo poner como prueba piloto, agroforestal, una descripción acerca de lo que estoy haciendo ahí, ¿verdad? Y es una cosa bastante importante, pues, contarle a las personas que vayan a ver mi sitio, lo que estoy haciendo y cómo lo puedan entender ellos mejor. Y si ya empecé a trabajar en esta área. Entonces, si le coloco que sí, me dice que genial, que de cuándo. Entonces, yo puedo colocar que en el 2022 o el año que fue. También puedo colocar que no. Y, pues, lo puedo decir, ¿verdad? Que estoy planeando una restauración o una conservación. En este caso, digamos que ya lo inicié. Entonces, coloco 2022 y que es una restauración. Listo, doy continuar. Luego me está preguntando acerca del sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de intervención estoy haciendo? En este caso, yo estoy haciendo un proyecto agroforestal, pero acá hay diferentes opciones. Para saber el significado de cada de estas opciones, ¿verdad? Pueden venir acá, ver definiciones, y acá lo pueden leer, ¿verdad? Entonces, pueden seleccionar la que mejor se parezca a lo que ustedes están haciendo. En este caso, vengo acá. De igual manera, los significados de cada una de estas palabras pueden venir acá. Estas oraciones, igual, ven el significado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero lograr? Quiero contrarrestar el cambio climático, quiero el sitio de importancia cultural o espiritual, quiero generar empleo y regular los servicios ecosistemáticos y otros. ¿Y qué tipo de apoyo estoy buscando? Igual, acá pueden chequearlo y digamos que yo quiero conocimientos técnicos, coordinación, voluntariados, empleados, participación, financiero, quiero todo, ¿verdad? Ocupo toda la ayuda posible, puedo seleccionar todas o puedo seleccionar nada más voluntarios y empleados, ¿verdad? Entonces, ahí podemos colocar estas. ¿Ok? Continuar. Acá, muy importante, es añadir fotos. Entre más lindo se vea el perfil, pues más lo va a entender uno, ¿verdad? O entre más ejemplos de lo que ustedes están haciendo, los usuarios, los futuros voluntarios, futuros donantes, pueden sentirse más cercanos a sus proyectos. Entonces, les recomendamos muchísimo que hagan este paso, es súper importante, compartir fotos de las personas que también están trabajando ahí. Es muy importante hacerlos visibles. Y acá, el último paso, ¿verdad? Que había antes de la intervención en el lugar. Igual pueden venir acá, ver las definiciones. En este caso, tierra de pastoreo. Es la cobertura de la tierra posterior, lo que yo quiero, ¿verdad? Quiero que sea un bosque productivo, porque yo estoy haciendo un sistema agroforestal. ¿Quién está administrando el sitio? En este caso, es individual, es propio, pero puede ser una ONG, gestión conjunta, puede ser una empresa, gobierno u otro. El estado de la propiedad, este va a ser privado, pero igual hay bastantes opciones que pueden elegir. El sitio web, si lo tenemos, tenemos correo electrónico muy importante, ¿verdad? Para que las personas que lleguen a ver sus sitios puedan comunicarse con ustedes y puede publicar el sitio como privado o como público. Si lo publican como privado, esto que nos enseñó Sandra no lo podríamos ver de sus sitios, entonces, pues, incentivamos a las personas a que lo hagan público para que puedan tener todas estas herramientas de que las personas, donantes, voluntarios, se puedan acercar a los proyectos. Vamos acá a publicar. Acá me está diciendo que coloque el urn. Vamos a ver. Esto es una opción nueva que nos está pidiendo, entonces, aquí, creo que está así. Vamos a ver, un splash. Me disculpo por este inconveniente, porque no recuerdo si eran dos puntitos. Bueno, casi puede ser que eran dos puntitos. Sí. Acá no sé si la compañera Marina me pudiera compartir un url. Vamos a ver, acá está. Eran dos splash. Listo. Entonces, damos publicar. Y listo. Entonces, así es como se ve el sitio. Cuando ya lo agregamos, nos da esta opción que podemos agregar usuarios, que agregar usuarios es poder incluir a otras personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay otras personas dentro de la plataforma, yo puedo poner Marina, aquí el correo, y nos puede salir por acá. Solo si ya tienen el perfil en la plataforma, si no, no. Igual están las opciones de miembro o administrador. Entonces, si es miembro, solo puede ver el sitio, no puede eliminar nada, no puede editar nada. Si es administrador, si puede eliminar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Si son personas que están haciendo voluntariados con ustedes o ayudándoles a decir estas cosas, si ustedes tienen bastante información en la plataforma, pues tener cuidado con esta herramienta. Y pues la información ya general del sitio, ¿verdad? Cuando quieran editarlo. Así es como se ve. Se ve todo. Entonces, pueden venir a cambiar la información cuando ustedes quieran. Lo que ustedes comparten también se puede cambiar por ejemplo, si yo no quiero que vean la biodiversidad en mi lugar, la parte de carbono, lo puedo desactivar, lo puedo activar. Y las fotos, cuando quiera, también puedo estar subiendo y pues la eliminando. Acá vamos a cerrar. Y así es como se ve mi prueba piloto agroforestal. Como nos mencionó Sandra, hay bastantes herramientas. Acá la mejor que pues tenemos, ¿verdad? En mi monitoreo es poder ver la frecuencia de crecimiento de árboles, de tala de árboles, ¿verdad? A través de las imágenes satelitales. Entonces, aquí hay imágenes satelitales desde el 2012. Podemos ir viendo acá. Según el sitio y internet, pues, se va cambiando. Podemos ver cómo va mejorando. Y así sería el sitio. Entonces, este sería mi perfil personal, ¿verdad? Entonces, yo vengo acá a mi Restore, mi Resumen. Ya tengo mi perfil personal. Tengo una prueba piloto, pero ahora quiero crear una colección. Entonces, para crear una nueva colección, venimos acá. Creamos colección. Por ejemplo, pruebas. Hacemos una descripción. Vengo acá. Lo hago pública. Y acá no tengo nada en este momento, pero si yo vengo a mi sitio, puedo venir nuevamente acá, a mi Restore, mis sitios. Vengo a mi prueba piloto y la puedo guardar en una colección, porque ya tengo una colección que se llama pruebas. Entonces, puedo poner una colección que sea agroforestal cacao, agroforestal banano, o restauración activa tal especie, ¿verdad? Restauración tal especie, o por áreas. Esto es bastante, pues, una herramienta bastante buena. Yo la llamo como folders. Entonces, ya puedo venir acá en la colaboración. Y si yo tengo una organización, puedo venir acá y crear una nueva organización. Igual, ¿verdad? Entonces, puedo crear acá ONG. Restauración. Con un sitio web. Vamos a ver si nos... Va a salir el mismo acá. Con el URL, igual, colocar país. De Costa Rica. Voy a continuar. Igual, ¿verdad? Me está diciendo como qué escribe mejor mi organización. En este caso, restauración, porque en este caso nosotros somos implementadores, pero también puede ser banco de semillas, también director de proyectos. Aquí se pueden elegir las opciones que se tengan. Igual, gobierno, investigación, otro. Va cambiando las opciones. En este caso, implementador y banco de semillas. Continuar. Igual, ¿verdad? Acá me pregunta que si puedo subir una imagen de logo. Les recomiendo igual que lo hagan. Y el tamaño de la organización. En este caso, es menor a 10 empleados. Y una pequeña descripción. Le creamos la organización. Y ahora me van a salir dos perfiles acá. Mi perfil personal, como usuario Restore, pero también mi organización. Entonces, ahora que yo vengo acá, puedo venir a mi sitio y en colaboración puedo agregar una organización que fue la que yo creé, ¿verdad? Entonces, vengo acá y me van a salir las opciones de organizaciones que tengo ya agregadas. Le voy a ONG, vincular la organización y listo. Aquí me dice que ya está vinculada. Cierro. Y cuando vengo a mi sitio, dice que la organización es una ONG en restauración. En este caso, ¿verdad? Este nombre es hipotético porque es un ejemplo, pero si es organización costas verdes o un proyecto así, o cualquier proyecto que sea, entonces pueden venir acá y cambiar la organización. Y listo. Entonces, así básicamente se crea un perfil de usuario personal, colección y también un perfil de una organización. Y para la nueva herramienta que tenemos, por ejemplo, esta opción de viveros, jardines, ¿verdad? Que también nos mostró Sandra. Entonces, podemos venir acá y si yo quiero poner un punto de interés, que sería, puede ser un, un vivero que yo tengo, entonces yo estoy teniendo producción de árboles nativos en la zona, entonces quiero compartirlo. Yo puedo venir y crear ahora un nuevo punto de interés. esta opción no sale si no tengo una organización porque es solo para este, pues solo para este perfil de organización. Entonces, vengo acá y me dice que qué es, ¿verdad? la organización. Entonces, yo le digo que la organización es un vivero. Le doy continuar. Acá puedo venir y colocar las coordenadas si las tengo o puedo venir a poner una dirección. Por ejemplo, acá yo voy a poner aguasacas de ahí, costa rica y puedo hacer zoom, ¿verdad? Puedo moverlo con mi flechita, acá, con mi manita, quitar el zoom, aumentar el zoom y para mover el punto lo muevo. Vengo encima de la flechita azul y lo muevo. Entonces, mi vivero está por acá, un ejemplo. Entonces, yo vengo y le doy continuar. Acá me pide de verdad información. Entonces, vivero piloto, una descripción. Esto es bien importante si está abierto al público, si es privado o si es disponible bajo pedido, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi vivero es disponible bajo petición. Es muy importante el horario, sitio web, dirección, ¿verdad? Correo electrónico, número de teléfono, bastante importante para que se comuniquen pues con ustedes para que puedan tener la información. Le damos continuar. Acá fotos, súper importantes también para que las personas puedan ver y pues le damos crear punto de interés. En este caso, como no rellené las fotos, no puedo crear punto de interés, pero ustedes rellenan la parte de las fotos y ahí van a tener la opción. Le dan crear y pues ya les podría salir como punto de interés su vivero. Entonces, igual que como lo mostró Sandra, ¿verdad? Pueden venir acá y pues tener los viveros. Rápidamente, esto fue como crear un sitio. Igual, con muchísimo gusto más adelante, si quisieran contactarse con alguna de las líderes locales pues para tener más información o para hacerlo de una manera más despacio, que siempre es súper importante y también es muy valioso conocer pues sus organizaciones y saber el trasfondo. Entonces, también nos gusta bastante pues poder conversar con ustedes. aquí tienen la información de todas las líderes locales en el mundo de Restore que estamos acá para ayudarles en este proceso de crear sitios o para que entiendan las nuevas herramientas cuando van saliendo igual en cualquier caso y estamos abiertos a continuación para las preguntas y las respuestas. No sé si ya hay algunas en el chat. Bueno, yo estoy, acá tengo algunas preguntas, algunas que quiero contestar en vivo. Estefanía, si me permites compartir mi pantalla. Tengo dos preguntas que están alineadas de Diana y de Teresa de si se puede conocer la abundancia y diversidad de un polígono en particular y de Teresa me pregunta cómo se calcula el carbono y la evapotranspiración. Entonces voy a compartir mi pantalla para esta pequeña demostración. Bueno, a ver, ¿se puede ver? Sí, ya. Estamos regresando, estoy de nuevo en, entré a un sitio para poner un ejemplo cualquiera, este es de nuevo uno de los sitios que maneja TerraFormation, entonces entré a uno de esos polígonos, uno de los sitios que él maneja. para este polígono en particular, sí, o sea, uno puede dibujar cualquier polígono como me enseñó mi compañera Estefanía o uno puede subir su polígono si lo tiene guardado en un archivo, también lo puede subir en lugar de dibujarlo y entonces la plataforma te va a hacer el cálculo de la diversidad y abundancia de este polígono en particular. Entonces sí, uno puede saber te puede estimar o calcular la abundancia de diversidad de todas las cosas que les hemos mostrado acá. Entonces para este polígono por ejemplo si le damos clic a biodiversidad como dice aquí me está haciendo una estimación de especies de plantas riqueza de plantas de anfibios de mamíferos y de aves, ¿no? Esta es la estimación de abundancia y diversidad para este polígono. Con respecto a cuál es la fuente o cuáles son los modelos que han usado para las diferentes variables pues eso es distinto para cada variable analizada. Por ejemplo para especies de anfibios o para especies de mamíferos uno da clic acá está ahí y uno puede poner acá aprende más y te va a decir exactamente de qué fuente la cita científica de dónde esto ha sido derivado, ¿no? Lo mismo si uno hace para aves o para cualquiera en realidad uno le da clic a la i y te va a decir exactamente de dónde ha sido derivado. Ahora acá está la fuente y la citación y los detalles por ejemplo de la resolución etcétera, ¿no? Si uno quiere saber más de esa fuente de información y lo mismo para cobertura terrestre etcétera, etcétera. Por ejemplo esta de acá esta es derivada de la plataforma Global Forest Watch de repente algunos están familiarizados con ella que es una plataforma que te hace cálculos de cobertura buscosa y pérdida de cobertura buscosa etcétera pero solamente para cobertura buscosa, ¿no? Pero esa fuente de información está centralizada aquí en Restore. Entonces todo esto para decir que cada variable tiene su fuente en particular cada variable tiene su resolución en particular entonces no es una sola fuente sino que son distintas. Nosotros no las generamos nosotros en Restore lo que estamos haciendo es juntarlas centralizarlas todas en esta única plataforma. Vale decir que son estimaciones no son cálculos exactos o sea no pueden reemplazar a data colectada en campo por supuesto pero son estimaciones que nos permiten hacer comparaciones a nivel global entonces la resolución es gruesa pero nos permite tener algo estándar para comparar a nivel de todo el globo ¿no? Esa es la gran ventaja que tenemos pero entonces obviamente siempre hay que validar esta información con estimaciones o cálculos que se hagan en campo mismo. A ver voy a dejar de compartir y voy a ver si hay más preguntas Gracias Tenía Perdón Veo una pregunta de Fernando que nos pregunta que cómo vamos a ver no sé si la puedes leer Sandra porfa Si hay un sitio que está buscando voluntarios y yo quiero voluntariar cómo contarte a la persona encargada del sitio Ahí me gustaría responder que bueno si viste cuando yo lo iba haciendo el ejemplo pude colocar una etiqueta de que queríamos voluntarios en el lugar entonces actualmente no hay un filtro en sí como para pues buscar los lugares que quieren voluntarios pero si usted por ejemplo quiere trabajar en voluntariado en Colombia entonces vas al país busca los sitios y cuando ingreses a cada sitio te va a salir la opción de si ellos están buscando voluntariado o no entonces siempre los sitios van a tener correo electrónico una manera de comunicarse con ellos redes sociales entonces ahí es donde nosotros incentivamos a la persona en este caso por ejemplo si yo quiero ir de voluntaria a ese lugar escribirles un correo o escribirles directamente a las redes sociales entonces así es como de momento se está trabajando pero esperamos actuar después un tiempo que la plataforma ya pueda tener alguna manera directa de que los voluntariados se puedan conectar con los proyectos y me gustaría mostrarles de una manera muy rápida algo muy importante que nosotros consideramos muy importante en la parte superior de la pantalla igual cuando ingresan al resto pueden venir acá acerca del resto ingresar aquí van a saber un poco más información de quiénes somos cómo funciona el blog prensa carreras contactar y la comunidad pero algo que les quiero enseñar antes de terminar el seminario es que pueden venir acá a la parte del blog y pueden ver las últimas publicaciones del blog y algo muy importante que todos los proyectos estamos buscando cuando se está haciendo algún tipo de intervención son oportunidades de financiamiento verdad entonces esta opción siempre va a estar acá que son las oportunidades de financiamiento para la comunidad del resto para los proyectos que estén dentro del resto venimos acá y pueden ver que acá está pues la información de cada de cada opción o cada oportunidad de financiamiento que haya en ese momento la fecha también verdad las veces al año la cantidad acerca de esto y quienes pueden aplicar acá todo el mundo acá dice verdad en este caso en esta otra oportunidad que el sudeste asiático sudamérica norteamérica y así sucesivamente pueden ir viendo que va cambiando y se va actualizando siempre hay nuevas actualizaciones en esta parte pues porque creemos que es lo más importante para los proyectos de la comunidad del resto y pueden venir acá igual ver más información y en la parte de comunidad también pueden saber un poco más de cada proyecto que hay dentro de la plataforma una pequeña historia entonces pueden venir a explorar un poco por acá vamos a compartir no sé si hay otra pregunta en el chat Fanta si me puedes ayudar si a ver voy a compartir mi pantalla solamente dos bueno dos cosas la primera para ir en línea con lo que mi colega Estefanía estaba diciendo si uno entra acá a la plataforma y le da clic una vez que ha creado su perfil y uno le da clic acá en explorar además del mapa colecciones organizaciones lo que ya vimos también ahora tenemos este que es la oportunidad de financiación financiamiento que es lo que estaba mencionando Estefanía y cuando uno entra uno puede ver acá básicamente una lista que hemos sido compilados que están a través de la plataforma donde uno tiene para explorar oportunidades de financiamiento que de repente puedan ser aplicables a su intervención nosotros nos hemos a ver nosotros lo que estamos proveyendo en esta plataforma básicamente es centralizar así como centralizamos información data científica también estamos centralizando estas oportunidades de la forma que los usuarios pueden venir a ver acá por ejemplo cuando están abiertos cuando se cierran y uno puede entrar a cada uno de estos y empezar a leer los criterios de selección para poder aplicar y uno puede hacer filtros acá en función al país incluso dependiendo de donde está nuestro proyecto entonces en ese sentido también el resto está apoyando a los usuarios más allá del acceso a datos también es el acceso a posibilidades para financiar nuestras iniciativas y tenemos otra pregunta voy a dejar de compartir tenemos otra pregunta que nos dice una consulta ¿se pueden registrar eventos especiales como incendios forestales ataques de plagas de enfermedades etcétera? bueno hasta por el momento no tenemos cómo centralizar esta información de manera geoespacial es decir no puede ser subida a la plataforma como si fuera una de las variables pero si uno lo sube digamos en su perfil como algo que haya ocurrido en el sitio de su organización eso es algo que de todas formas eventualmente se puede centralizar y convertirse quien sabe en alguna en alguna capa a un futuro pero en este momento no lo podemos procesar nosotros no tenemos la capacidad para procesarlo de manera geoespacial pero es información igual relevante que otras organizaciones trabajando en el área de repente pueden utilizar para su propia intervención listo entonces creo que estaríamos con las preguntas ¿cierto? ok bueno de parte de nuestra comunidad de nosotros los líderes locales que estamos acá hoy de resto le agradecemos mucho a todas las personas que se han conectado también como lo vieron en el slide anterior lo vuelvo a colocar si quieren tomarle una foto de manera rápida pueden contactarse con diferentes líderes locales alrededor del mundo en América Latina estamos nosotras tres Estefanía Estefanía Marina y Sandra entonces con muchísimo gusto estamos acá para ayudarles entonces sí en cualquier momento que quieran contactarse ahí están nuestros correos y le paso la pantalla a Cristian sí muy buena muy buena presentación muy encantado siempre que veo y aprendo una y otra vez más de Restore quería darle las gracias este es el slide de ISTE pero aprovecho y hablo ya que empecé quería darle las gracias a todos por conectarse el webinar se va a estar compartiendo prontamente por su correo electrónico cuando lo subamos a YouTube lo vamos a compartir para que lo puedan consultar nuevamente si desean y antes de cerrar quiero dejar a Michael o a Sheila por si tienen algunas otras palabras que decir y nada nuevamente muchas gracias hola buenas tardes me llamo Michael Sterner soy el tesorero del International Society of Tropical Foresters la Sociedad Internacional de Forestales Tropicales bueno gracias agradecer a ustedes por su participación gracias a Stefania Marina Sandra Cristian por su presentación y por compartir con nosotros este herramienta tan útil y amplia este evento fue organizado por la Sociedad Internacional de Forestales Tropicales y aquí está nuestro sitio web tropicalforesters.org y el correo electrónico para contactarnos la misión de la sociedad es compartir información científica y conocimientos acerca de bosques tropicales entonces paso la palabra a Cristian y otra vez gracias a todos bueno de mi parte ya hablé un poquito antes si hay alguien más del equipo que quiera decir unas palabras y si no pues damos por terminado este webinar y agradecemos a todos por estar conectados y por querer aprender y conectarse con estas iniciativas globales para conectar proyectos de restauración energimar y un poco así EDUC EDUC ish DEWAVE Gracias.